¡Ey! ¿Qué pasa esta verería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy, hoy, hoy vamos a volver al nivel de ayer, ¿vale? He estado mirando antes de empezar este episodio y ya he encontrado la zona que faltaba Me imagino que la llave que nos faltaba para abrir ese cofre está ahí Y vamos a ir ya de ya, vamos a ir ya de ya, es lo primero que vamos a hacer y ya después iremos a visitar nuevos mundos Madre mía, ayer leamos una, tío, ayer leamos una, a ver, por aquí no es No, por aquí no es, es por aquí Madre mía, no os vais a imaginar dónde estaba No os lo vais a imaginar Está aquí abajo Está aquí abajo Increíble, pero cierto, aquí abajo Y por aquí continúa, y me imagino que por aquí habrá, aquí está Aquí hay más joyas Aquí está la llave Y con esto ya sí que sí, ahí veis que tenemos ¿Por qué pierdo una vida al caer al agua? A, no sé, a centímetros de la orilla Increíble Bueno, da igual, hemos perdido una vida, pero da igual En el tema de bebidas no vamos a tener ningún problema, espero Y ahí veis, doscientas joyas de doscientas Tenemos ya todas las estatuas, como ya sabéis, las conseguimos ayer Y ya solo nos queda volver a casa Y ahora sí que sí podemos dar por completado al cien por cien Esta zona, las colinas de piedra Bien, bien Un poco oculto eso de ahí en la playa, que no me lo esperaba Pero, bien, bien, completado al cien por cien Como me voy a enseñar ahora Doscientas joyas de doscientas, cuatro estatuas de cuatro Y toda la perfección Aquí en casa me quedan nueve joyas aún Ya en algún momento las encontraremos También en Plaza Mayor, veis ahí que me faltan bastantes joyas A lo mejor algún episodio volviendo a esas zonas Estaba pensando, me iba a meter en el del laberinto Pero el del laberinto ya estuvimos, es el hoyo oscuro Por ahí se va la zona del globo Vamos a ver qué zonas nos quedan más por visitar Esta de aquí la hemos visitado Por aquí se llegaba Por aquí se llegaba la zona esta Joder, me voy a chocar ahora con todo No me está girando bien, ¿vale? Por aquí, mirad, bueno, allí tenemos Allí tenemos más joyas Que seguramente son las que nos faltan Las pocas que nos faltan De hecho vamos a cogerlas ¿Por qué no? Y por aquí se llegaba la Plaza Mayor Lo que quiere decir Subo o no Venga, vamos a subir, lo hago en un momento Lo que quiere decir A ver si lo digo A ver, un momento, vamos a pillar esto Lo que quiere decir Que ya solo nos queda Nos queda ir a la zona No sé si lo recordaréis La zona En la que encontramos a un dragón Y decía que dentro de la boca De un dragón de piedra Había un portal Pero que para ese portal Todavía nos quedaba un tiempo para llegar Pues bien Creo que Ya estamos Ya podemos ir Ahí veis 100 joyas de 100 Hemos completado lo que viene a ser El recinto este En el que Nos podemos ir a los demás Portales Nos podemos ir por los demás portales Y el dragón ese que digo Está aquí Y ya está disponible Ahí está Es lo que me imaginaba Chispeante Este es el último portal De esta zona Y después nos iremos ya con el globo Como ya sabéis Que nos hacían falta 10 estatuas Y tenemos ya 15 Así que Vamos bastante bien Vamos sobrados Y Vamos a ir para acá Vamos a ir Chispeante No entraba Tío No entraba Espiro Madre mía Joyas He encontrado 9 Que eran las que nos faltaban Y Ya sé que sí Nos vamos a la nueva zona Zona Bueno Sí Zona chispeante Vamos a ver Que encontramos aquí De momento Un par de joyas aquí Al inicio Vale Magos Magos estos ¿Esto qué es? Vale No sé No sé lo que es Pero me está destrozando Me está destrozando Vamos a ver Vale No se le puede quemar ¿No? Madre mía Que fallo todas Vale Sí, sí, sí Se le tiene que quemar Se le tiene que quemar Pero parece que se le tienen que dar Se le tiene que dar Varias veces Me ha hecho bastante daño Este Este compañero A ver Vale Vámonos aquí Antes de que me den Vale Si le das dos rápidas Vale Son dos Son dos Dos Llamaradas Por así decirlo ¿No? A ver Ojo Vale Esquivando ahí un poco Vale, vale, vale Vale, vale 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 Aquí también hay joyas Vamos a pillarlas Son un par de ellas Ya sabéis que quiero completar el juego Al cien por cien Y no tengo ningún tipo de prisa Espero que vosotros Tampoco la tengáis Esto es un juego para disfrutar Tío, esto hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Muchísimo Vale Le ha cagado, ¿no? Sí, le ha cagado Vale Espiro, vámonos Vámonos Espiro, vámonos Eh Le ha cagado Le ha cagado Pero no pasa nada Vale Vale, sí Sí pasa Porque se me ha tirado encima Y he perdido una vida Sí pasa Sí pasa A ver Esto ya A ver Cuidado Que no me den Que no me den Ya vamos a pasar de esto Porque ya no nos dan joyas Y eso Esas partículas que nos dan Que veis que se ponen alrededor de las vidas Pues me imagino que será Pues para Que cuando acumules muchas Te den una vida Eso es lo que he pensado Este que hace aquí, tío Muere ya Y tú también mueres Adiós ¿Pero dónde vas, mago? Pero si le he metido al mago Casi se me tira encima A ver Eh No hay por aquí Para currar a A Sparks Sparks es la libélula ¿Vale? Para el que no lo sepa todavía Vale Me acaba de pisar este Increíblemente Vamos a pillar estos cofres Anda Eh Se está complicando esto, eh Se está complicando esto Y no me gusta Casi me caigo Casi me caigo Adiós No esperaba yo esto No esperaba yo esto A ver A ver A ver Porque se está complicando esto bastante No es nada fácil, eh No es nada Nada fácil A ver Vamos a pillar esto Al final el tema de las vidas Va a ser un problema, eh Decía yo que no A ver Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Vale Vamos a venir por aquí Ya sé que tenemos uno aquí de frente Así que Estoy preparado Vale Fuera Y tú igual Y tú Pillas Mago Pillas Mago Brujo Lo que sea, tío Vale Eso sería seguramente Para pillar esos cofres Esto simplemente algo adicional Para completar Al 100% La zona Me imagino Mago Tú pillas Y Primera estatua Vale Vamos a pillar las joyas de alrededor Y le damos a la estatua ¿A quién rescatamos? A Neving Vale Ahí va Nasty Norc ha puesto a uno de sus secuaces más astutos a cargo del mundo de los artesanos Que venga Me huele a barbacoa Ten cuidado, Spiro Este jefe se esconde muchos trucos bajo la manga ¿Quiere decir que esto es una zona con un... Una especie de boss final o qué? Oh, Dios Eh... ¿Eso qué es? Son espantapájaros, ¿no? Espantapájaros, pero a lo bestia, vaya Vale, este se lo tiene que quemar seguro Vale, vámonos, vámonos Espiro, 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 vámonos Vale Eh... Estoy un poco callado, pero es que estoy... Eh... Demasiado concentrado a que no me pisen Y aún así me pisan Lol Es una oveja Venga ya, chaval Es una oveja Era una maldita oveja, tío Madre mía, la oveja como nos ha hecho el lío Es que es imposible, eh Es que como pilles a dos a la vez Date por muerto Y tu oveja ven aquí Eh... Vale 15 joyas Ya está Eh... Pensaba que iba a ser más complicado Vale 98 joyas Y con estas dos de aquí 100 Vale, está habiendo otra vez problemas con la música Pues en principio no hay nada más aquí Hemos conseguido todas las joyas No sé si todas las estatuas No sé si habrá más Pero vaya, hemos perdido bastantes vidas, eh Hemos perdido dos vidas, tres Dos vidas o tres hemos perdido Vamos a ver Una de una Chispeante Vale Pues como veis hemos terminado Hemos terminado esta zona Y no... En principio no había nada más Parece que los huevos están en las zonas amplias ¿Veis? En las zonas donde hay 200 joyas Porque en estas dos de aquí 100 no había más sitio ¿Vale? Vaya Y tampoco sonaba el ladrón Eh... Vale Pues en principio no nos queda nada más Así que lo que voy a hacer es ir a Plaza Mayor Vamos a volver a ir a Plaza Mayor Un momento Vamos a curar a Sparks Sparks Cometer las mariposas Sparks Joder Se resistía esa mariposa, eh Y vamos a pillar otra A ver Vale Píllala, píllala, píllala Vale Vamos a ir a Plaza Mayor Vamos a conseguir todas las joyas que hay allí Y ya damos por finalizado Eh... Esto Esta zona de aquí Al completo Vaya Sin que falte nada Vale Vamos a subir por aquí Plaza Mayor Si no me equivoco Es esta zona que había aquí ¿Verdad? Sí Vale Pues vamos a ir para allá Vamos a completarlo Nos quedan unas 30 y pico joyas No sé en qué zonas estarán exactamente Pero vaya Eh... Habrá que buscar Habrá que buscar Espero que no haya que buscar mucho Eso sí Vale Por aquí hay joyas Aquí me dejé joyas Increíble por mi parte esto Vale Se he cogido todas, ¿no? Sí Vale Vámonos aquí Aquí a la izquierda no hay nada, ¿no? Por ahí no hay nada No Aquí abajo no hay nada más Vale Vamos a subir entonces Vale Ahí veis el toro este Vale En principio aquí En principio aquí Yo no veo nada Los toros estos Los vamos a matar Que nos den esto A ver si Eh... A ver si conseguimos una vida con eso Y a ver Por aquí si me tiro muero, ¿verdad? No hay nada por ahí abajo Vale, hay un cofre Ese cofre Ese cofre va a tener unas cuantas joyas Aquí hay otra joya también Vale Vale Si le das al triángulo En mitad del vuelo Se... Se para, vaya Vale, vamos a subir Ahí está el ladrón Y por la zona del ladrón He visto joyas, ¿eh? Así que Vamos a volar para allá Ojo Ojo Vamos allá, espiro Vale Por aquí hay joyas Ya no hay que ir con prisa Por el ladrón Vale, cinco, dos Aquí otras dos Vale, píllalas Perfecto 187 Nos quedan unas pocas, ¿eh? Nos quedan unas pocas Por aquí podemos ir rápido Cuidado de no caernos Importante eso Eh... Tío, tío ¿Cómo no llega? ¿Cómo no llega? El ladrón estaba ahí ¿Lo he visto ahí o ha sido cosa mía? Bueno, ya veré después el vídeo Me había parecido Verlo aquí Mmm... Pues no sé si serán imaginaciones mías Vamos a... Vamos a tirar para allá Vamos a tirar para allá Vamos a subir otra vez Este que se quita de en medio Y vamos a subir otra vez Espero no caerme ahora, ¿vale? Espero no caerme Espiro, por favor No te caigas Vamos Vale, por aquí A este ya que estamos Le podemos dar, ¿no? Bueno A ver, no es la prioridad Pero si se le da Vale, paso Paso de arriesgar Vamos a llegar aquí ahora Y... A ver Madre mía, casi me caigo Casi me caigo Menos mal que no 192 joyas Esta pirámide de aquí No oculta nada, ¿no? No, al principio no oculta nada Vale Eh... Pues no sé ¿Dónde puede estar lo que me falta? Adiós, me dan Que me dan Cuidado con los toros Que me dan Vale, pues hay una zona Sin descubrir Tampoco voy a perder mucho el tiempo, ¿vale? Si no la he visto ahora Ya la buscaré Fuera de cámara Y... En el próximo episodio Seguramente Empecemos Cogiendo las joyas Que falten aquí Hemos conseguido 20 Nos faltan todavía Unas cuantas Son... 8 creo que Nos faltan No son muchas No son muchas Y no sé de dónde Las tendré que sacar En fin Vamos para allá Y nos vamos a ir Ya con el globo A una nueva zona Vamos a ver Qué es lo que encontramos Ahora lo que vamos a ir Es a otra zona Zona anexo, ¿no? Que es como he visto yo Que en algunos Sitios lo llaman Una zona anexo Desde la que se puede acceder A todos los demás mundos Así que nada Vamos a por el globo Vamos a por el globo Por fin Vamos a ir a por el globo Ese que vimos en el primer episodio Y que... Vamos a ir Hoy por fin Solo hacían falta 15 estatuas Pero hasta no completar Todo esto entero Lógicamente no quería irme Aquí lo tenemos Marco el aerostata Qué crack Bien hecho Spiron No pensé que sería Qué serías capaz de hacerlo Joder, qué poca confianza en mí, ¿no? Qué poca confianza Si quieres puedes viajar Al mundo de pacificadores Pues Nos vamos a pacificadores Vamos allá Joder, le salta en la cabeza Tío, no le saltes en la cabeza a Marco A ver si le vas a hacer daño Entrando al mundo pacificadores Ahí vamos Un nuevo mundo En el que No sé qué encontraremos En principio hoy Llevamos ya Un... Llevamos ya unos 14 minutos Yo creo que lo que haremos Era investigar esta zona Lo primero Vale, aquí tenemos una estatua Para comenzar Titán Bienvenido a pacificadores Spiro Mira cómo nuestras joyas Se vuelven contra nosotros Y las roban Recupera nuestras joyas Spiro Recoger las joyas Entendido 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 17 17 Estatuas de dragón Tenemos ya Bastantes Ojo Madre mía Qué fallado A ver, a ver Spiro, espiro Vamos a alejarnos Vamos a poner bien la cámara Y venga Ahora le metemos aquí de frente Ha muerto Ah, sí, sí, sí Le ha costado Vale Un momento Vale Esto es casa Esto es casa Y mirad la cantidad de enemigos que hay Y lo grande que es esto O lo grande que parece al menos Eh, tú qué haces Deja de moverte ya con el cañón Madre mía Eh, aquí qué Tú también quieres pillar No, te veo Sí Aquí hay otro también con el cañón Madre mía Cuidado que no nos dé Cuidado que no nos dé Uf, casi nos da Espera ya, hombre Vale ¿Estos de aquí qué son? Son conejos Son conejos Vale, tenemos a Sparks a tope Así que de momento No hace falta nada Vale, por aquí hay Por aquí hay un portal Por aquí hay un portal Y cañón árido Es la primera zona que podemos A la que podremos ir Vale, aquí hay más cosas Esto se puede destruir Eh, sí Se puede quemar Vale Madre mía Eh Mucho enemigo veo yo por aquí, ¿no? No sé si ¿Esto qué es? Eh ¿Qué es esto? No tengo ni idea De lo que es Eh En fin No sé si A ver Si esto es nuestra Zona Nexo Ahí hemos visto Otro portal Eh No sé si Bueno A ver No sé si esto va A estar lleno de enemigos Siempre A ver Tú quieres morir un poco ¿No? Crack Ah, vale Que esto es para que se oculten Vale, pues vamos a quemarlo todo Por si alguien se oculta Por si alguien se oculta Quita del medio Que queme esta otra Madre mía Que había otro ahí escondido Increíble A ver Eh No voy a dejar a nadie vivo aquí Vale, aquí tenemos otra zona Que lo hemos visto antes Eh Ciudad Acantilados Vale No es muy original el nombre Pero bueno Ahí está Vale ¿Este quién es? Este es Este es primo de barco ¿Cómo es? Cosnol No, Cosnol no Cosnol Joder El mundo de los hechiceros Está muy lejos Y es muy peligroso Si encuentras 1200 joyas robadas Puede que te lo enseñe Me quedo aquí Me quedo aquí Cosnol Madre mía Cosnol Esto que es una vida, ¿verdad? Sí Ahí la tenemos Una vida más 5 ¿Y esto qué es? Vale Vale Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Y había que hacer así Y coger la joya Vale Música, por favor No te pares No te pares Música Que dejas ahí un silencio, tío No se puede subir por aquí Joder, pues Tiene pinta de que sí Si lo ves a simple vista Aquí no habrá nadie escondido, ¿no? Oye, ¿qué haces aquí? Bueno Bueno, y la otra también Bueno, bueno, bueno Ven aquí, anda Ven aquí Vale Llevamos 79 joyas No sé cuántas habrá ¿Esto se puede destruir? Adiós ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha lanzado? Adiós ¿Qué puedo lanzar el cohete? Bueno La bala del cañón Vale Por aquí hay otra zona Que vamos a investigarla Ahora Esto morado No sé por qué Me da a mí que Que si caigo aquí muero No sé por qué Llamadme loco Pero me da a mí que si caigo ahí muero A ver Pues hemos visto un portal Hemos visto este otro Aquí hemos visto las tatuas, ¿verdad? Vamos a abrirla A ver, ¿qué tal? Parece que hay un camino ahí para abajo Ahora iremos Magnus Madre mía, está coche, ¿eh? La espada de Sparks Ha hecho un buen trabajo Protegiéndote Asegúrate de que siga estando fuerte Dándole de comer Muchas mariposas Sí, sí Me aseguro Me aseguro Magnus Crack 18 estatuas de dragón Y hemos visto que aquí había Tres Tres ahí Y además hay Un huevo Vale Y un huevo En la zona Bueno En lo que viene a ser la casa, ¿no? En la zona nexo Hay un huevo Y hay 200 joyas, ¿eh? Cosa interesante No sé por dónde estará el huevo Pero Esto para hacer una zona Para ser una zona nexo Es bastante grande Cueva de hielo, vale Cueva de hielo Ahí tenemos otro portal más De momento hemos visto Tres portales Si queréis decirme En cuál ir A cuál ir Primero En el próximo episodio Pues adelante Yo No tengo ninguna preferencia Voy a ir a todos Así que Vale, qué bien He saltado por encima Pero no he cogido la joya A ver Espiro, espiro, espiro Vamos a centrarnos Vale Vamos a centrarnos Porque me estaba costando un poco Vale, ya hay otro portal Vamos a ir ahora por allá No sin antes Coger estas joyas aquí Y no hay nada más, ¿no? En principio no Vale ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Vale En principio volando así, ¿no? Sí ¿Esto qué es? ¿Esto se puede quemar o algo? Vale Es un cofre con llave, ¿no? Claro Pero si estaba la cerradura Por el otro lado ¿No? ¿Qué es esto? No tengo ni idea De lo que es Aquí hay otro Vale Me he salvado Ojo Que aquí hay tres cofres ocultos Madre mía ¿Cómo se lo tenía aquí? Guardado el portal A ver A ver, cuidado Doctor Shemp Vale Tenemos aquí otro portal Doctor Shemp No tengo ni idea Ahora mismo De quién es ese Doctor Shemp Vale Iba a saltar Pero he visto que no No tenía fuerza suficiente A ver Vamos a matar unos conejos Que Sparks Coma unas mariposas, ¿eh? Sparks A tope Venga, Sparks Este también ¿Veis que cambia de color? Cuando está amarillo Está a tope Azul es A medias Y verdes Cuando están Las últimas A ver ¿Cuál es el camino? ¿Cómo puedo llegar hasta allí? No tengo ni idea A ver Si esto lo meto fuego A lo mejor sirve para destruir aquello Madre mía Por favor Madre mía Y lo puedo guiar en el caño Madre mía Por favor Lo he hecho Lo he hecho un poco sin querer Tengo que decirlo Pero Pero Bueno Ahí he estado Ahí he estado Pero Pero ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué hace eso? A ver Spiro Vamos a Ojo Eso está ahí para meterle Me gustaría guiar este Este cañón A ver A lo mejor si voy desde el otro lado ¿No? Lo puedo guiar un poco Vale A ver Un poco más por aquí Es que Ahí hay Ahí hay una señal Para que se le meta Vaya Spiro Métele Sí Bueno 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 Madre mía Por favor Qué juego Qué juego A ver Vamos a girar este cañón Para meterle A esto de aquí Métele Vale Perfecto Perfecto Oye Me he caído sin querer, tío Le he dado para saltar Pero no ha saltado A ver ¿Y cómo se supone Que llegamos hasta allí? Porque aquí Ah Se puede llegar volando así un poco Vale Y podemos ir a esta zona Que es cerca del inicio Vale 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 Me gusta Me gusta A ver Tú muere 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 Oye me estaba vacilando Que no lo mataba Sparks Vale Sparks a tope Vale Aquí hay otro Y ahí hay una caída Aquí hay una caída ¿A dónde cae esto? Mejor no saberlo Creo que es mejor no saberlo Mirad lo que hay allí Voy a por él Toma No he dado tiempo ni a empezar a correr ¿Qué te ha pasado crack? ¿Qué te ha pasado crack? Vale Tenemos una llave allí Lo que quiere decir Que hay un cofre Y hay unos A ver Un cofre con llave Digo Cofres de estos normales Ya los vemos Rescatando un gunar Vamos a ver Otro dragón más Joder Le ha costado salir Vale 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 Tío es que Spiro es la hostia Es Spiro es la hostia Joder Diecinueve Diecinueve estatuas Sí llevamos ya Como he dicho antes No sé cuántas son en total Pero vaya Creo que vamos bien Creo que llevamos ya al máximo ¿No? Vale Llevamos ya tres de tres Y todavía nos quedan Algunas joyas por pillar Y algunas zonas por ver Ahí hay un portal Ahí hay un portal Vamos a ver Por aquí puedo subir En principio sí Y puedo volar Hasta allí ¿Por qué? ¿Por qué no ha saltado? Me gustaría saber ¿Por qué no ha saltado? No ha saltado tío Le he dado para que salte Y no ha saltado ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí Donde he cogido este último A ver Eh ¿Por qué no ha saltado Compañero Spiro? Vale Ahora sí Ahora sí llegamos Vale Otra zona más Vale Aquí está El cofre con llave A ver Estos parece que no Pero son complicados Sí Si me pongo de frente Es muy fácil Si me pongo de frente Me tengo que poner así de frente Y es muy fácil Si no Se complica un poco más A ver Spiro Vente por aquí Vale Lo hacemos por aquí más fácil Vale Y aquí vamos a abrir este cofre con la llave Y Nos quedan ya pocas joyas De esta zona De esta zona nexo En pacificadores En la otra eran artesanos Estos en pacificadores Casi me caigo Me ha faltado nada para caerme Vamos a volar hacia allí ¿Llegas? No, no llega No llega A ver ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Porque tenemos 176 joyas Hemos conseguido ya el huevo Eh Todas las estatuas Hemos visto un portal ahí Eh Otro portal aquí ¿Cuántos portales más hemos visto? Hemos visto unos cuantos portales Tengo que decirlo Eh Otro allí abajo Hemos visto Y no sé No sé dónde más Vale Aquí Vale Aquí no hemos ido Vale Y aquí hay otro portal Pero no me jodas ¿Cómo no he llegado ahí? ¿Cómo no he llegado ahí? Por favor Eh ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí Eh No sé cómo no he llegado No lo comprendo Me he equivocado de botón Le he dado al cuadrado Para hacer la carga Y casi me caigo Increíble A ver Espiro Espiro Vamos a centrarnos Vale Hombre Si tenemos aquí un compañero Vale Eh Pues 190 No No Vale Joder Es que eso es complicado A ver Me pongo desde aquí Me pongo desde aquí Y seguro que así no me caigo Vamos 190 Y 200 Por fin Hemos terminado Hemos completado Esta zona Esta zona Nexo Aquí la veis 200 Podemos cambiar Artesanos Si Podemos cambiar Artesanos Desde aquí Ahí veis 200 joyas De 200 3 estatuas De 3 Y el huevo De dragón Estamos ya en una nueva zona En pacificadores Y a partir de mañana Podremos ir a nuevos portales Aquí tenemos ¿Cómo se llama este? Vuelo nocturno Pues Ojo Vuelo nocturno Vuelo nocturno Es interesante Es interesante Puede que empecemos con eso No aseguro nada En fin Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Un poco más de relajación Hemos terminado un poco lo que viene a ser la otra zona En esta zona Pues hemos empezado aquí A tope Hemos completado ya la zona Nexo Entera Con todas sus joyas El huevo Y las estatuas Y nada más por aquí Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando Espero que a mí me está encantando Volver a jugar a este juegazo Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós